¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es? ¿Esto? Acá es el hilo. Si tienes que volver al lado. Aún miras con la elección. ¿Esto es lo que me hacía? Aquí. ¿Cuántas vezes? ¿No te leas aquí? ¡Suscríbete! ¡Naintindihan mo! ¡Upo ka doon! ¡Upo po ka doon! ¡Upo po ka na doon! ¡Sumamaari ng mga bata! ¡Dito ka na! ¡Upo! ¡Bata, konti na ng koleksyon! ¡Akin lang yung bracelet ko! ¡Ainisto ah! ¿Bakit ngayon ko lang tunakita? Pwede pagkakitaan. May pakinabang ka naman pala. ¡Akin lang yung bracelet ko! Balik mo sa akin! Sa akin yan, hindi sa'yo. ¡Dito! Gusto mo? Masyado kang maputi. Walang naahawa sa'yo. Tamad ka pa. Kaya... Mabuti pa... Bubulagi na lang kita. Hawakan mo! May police! May police! Sige na lang! Sige na lang! Mga bata! Police! I have called video active reed! Agh... Now... ... interpretations of history... Your war is a chuy No, no, no. 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 No, no, no.